¡Hasta que los dibujamos! Los lugares dan miedo. Una vez dibujados y el camino que lleva hasta ellos, nos sentimos dueños del lugar. Mirar, escoger, representar. Mirar, escoger, representar. Mirar, escoger, representar. Mirar, escoger, representar. El mapa cubre y descubre. ¿Puedo hacer otro mapa? Mapas nuevos llenos de delirios y mapas viejos que empuñarán para llamar a la guerra. ¿Cuántas catástrofes han comenzado en un mapa? No supimos leerlos a tiempo. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Miras tu cuerpo y aparecen cosas. Personas, animales, palabras, colores, fechas, sonidos, lugares. Cosas separadas aparecen juntas. Cosas olvidadas vuelven. ¿Qué es lo más importante cuando hay cuatrocientas mil vidas en peligro? Sal a la calle y abre bien los ojos. Pregúntate qué debe ser recordado. ¿Serás tú quien salve o condene? Todo va a borrarse. La cabeza es como un mapa rodeado de agua. Un papel que quiere deshacerse. Siento vergüenza. ¡Cuánta muerte has visto ya! Me equivoqué de mapa. El mapa que debería haber hecho es uno para sacarte de aquí. No basta con mirar. Hay que hacer memoria. Quítalo de mi vista. Desconfía de tus ojos. Lo que tus ojos ven esconde cosas. Mirar, escoger, representar. ¿Cómo sabe que la historia del cartógrafo es falsa? Porque quiere que sea verdadera. Que sea verdadera. Si, no, no. Ni, no. Ni, ni, ni. Gracias.